Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Oye, y en este tema precisamente, ¿qué hay que hacer, Ulises, o hacia dónde hay que avanzar justo en los asuntos de humanidades? Porque pareciera mucho que el Estado, como bien dices, de Aguascalientes, le apuesta al tema de producción, le apuesta al tema de economía, le apuesta al tema de la educación y demás. Pero en humanidades, ¿qué se está haciendo? Porque también parece que se dejan como a un lado. ¿Es así o no? Mira, nosotros le apostamos a una educación integral, que conjunte no solo la parte de los conocimientos, la metodología, la técnica, sino también eso que mencionas, el desarrollo de la personalidad. Nosotros en el Plan Estatal de Educación nos trazamos un perfil del ciudadano del siglo XXI con dualidad, movilidad, bilingüismo, manejo de la tecnología y valores. Y este último que lo señalas es fundamental y sobre todo, lo ha sido siempre, pero el tema de la pandemia nos dejó descubierto todas esas situaciones que hay que atender en el ser humano. Entonces, el nuevo plan y programas de estudio, por ejemplo, considera esta parte, la parte intercultural, la atención a la diversidad, la inclusión, la igualdad de género, que tienen que ver con valores universales. En educación básica lo estamos trabajando en todas las asignaturas, pero especialmente en las que tienen que ver con la vida saludable, con la cívica y ética. Hay sus componentes también en la media superior, en la superior, a partir de las metodologías activas que tienen que ver con el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, el aula invertida, el trabajo en equipo, donde esos valores de manera explícita e implícita se ponen en juego. El trabajo en equipo, la colaboración, la resolución de problemas, la resiliencia, la solidaridad. Entonces, estamos trabajando ese tema.